Ustedes saben que las empresas tienen en su política y en su estrategia de sustentabilidad, de impacto, de inversión social, de ver cómo es la mejora de su impacto ambiental, distintas prácticas. Ayer me pareció sumamente interesante lo que hizo la empresa Camusi con los bomberos de Chivilcoy. ¿Y por qué te lo voy a contar esto en un ratito con lo que vamos a hablar de lo que sucede con el tema del plástico y el 17 de mayo es el Día Mundial del Reciclado y ver cómo nos cuidamos? Porque el cambio climático muchas veces lo tenemos a ellos, a los bomberos, como la vedette, desgraciadamente, la noticia. ¿Y quiénes lo sostienen? ¿Cómo se sostiene emocionalmente a una persona que está trabajando en un lugar en donde justamente, continuamente, todo es el riesgo, el alerta, la emergencia? ¿Quién los contiene? Me pareció sumamente interesante lo que hizo la empresa Camusi, justamente de capacitarlos, de acompañarlos emocionalmente. Me pareció genial. Por eso, en este sentido, vamos a hablar con Alicia Galfasso, o Galfasso, no sé si lo estoy diciendo bien, que es la psicóloga que llevó esta jornada. Y nos va a contar qué cantidad de bomberos asistieron, cómo fue la capacitación y por qué. Hola Alicia, el placer de saludarte, Sara Di Tomaso. Hola Sara, ¿cómo estás? El placer es mío. Bueno, no. ¿Estás acá en Capital o estás en Chivilcoy? No, yo estoy en este momento en Buenos Aires. O sea, suelo trabajar mucho por mi trabajo, viajar mucho, pero en este momento en Buenos Aires. Bien. Bueno, contanos qué interesante esto, cómo surgió y brevemente la idea, el por qué. Bueno, todo eso, en realidad es un trabajo que yo en lo personal vengo haciendo hace más de 20 años. Mira. Y con la empresa Camusi hace aproximadamente 4 años que comenzamos todo este proyecto. En realidad se empezó primero con cursos más pequeños, con capacitaciones más específicas a grupos de 30, 35 bomberos, hasta el año pasado. Y este año se decidió ampliar esto, ir por más. Y entonces se hizo esta jornada, este encuentro en Chivilcoy, que fue un enorme desafío, porque asistieron 150 profesionales en total, ¿no? La mayoría bomberos, pero también estaba Defensa Civil, SAME, o sea, instituciones que al momento de trabajar, trabajan juntas y que atraviesan las mismas problemáticas. ¿Y por qué surge esto de acompañar emocionalmente? ¿Qué sucede con la compañía que dice, quiero acompañar emocionalmente, capacitarlos emocionalmente a los bomberos? Y de Chivilcoy. Sí, bueno, la empresa decide hace ya unos años, a partir de diferentes departamentos que están comprometidos con la asistencia comunitaria, hacer una especie de devolución hacia bomberos, porque es con ellos con quienes trabajan, ¿no? Cuando hay una emergencia. Sí. Entonces, comienzan a pensar cuál es la estrategia, qué es lo que pueden llegar a necesitar, y en ese momento surge la posibilidad de que les demos capacitación, para lo cual a mí me convocan, para dar este área específica, que es un área al cual no se le presta mucha atención, pero es fundamental, digamos, es un sostén para que ese bombero, que es una persona, pueda relacionarse y trabajar con otras personas justamente en la emergencia, ¿no? Justamente en la emergencia. Claro, con algunas capacitaciones, y como esto fue teniendo mucha repercusión y mucho éxito dentro del sistema, se continuó dentro de la misma área, y bueno, este año fuimos por 150. Muy bueno. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se acompaña en el alerta a una persona? En realidad, o sea, yo también pertenezco al sistema de bomberos, de hecho yo también soy oficial en Bomberos de la Boca, nosotros, o sea, mi formato, el modelo que yo trabajo, es entrenar al bombero, ¿sí? No que un psicólogo esté en la escena, sino que el bombero tiene que tener herramientas para el antes, el durante y el después de una escena. O sea, saber cómo prepararse para lo que se va a encontrar, saber cómo actuar para primero protegerse de la misma manera que se protege del fuego, que se protege de una herida, cómo protegernos de todo lo emocional que se juega, en la angustia, en la desesperación, en la agresividad, en todo lo que hay en una escena de emergencia, y luego cuando terminó la escena, ¿qué hace con él mismo? Y por otro lado, ¿cómo asistimos a nuestros propios compañeros? Cuando vemos que un compañero no está bien, cuando vemos que una situación lo superó, ¿de qué manera? Entonces es un trabajo sobre reconocimiento de nuestros propios límites, es muy técnico, ¿no? Técnicas y estrategias de autocuidado, ¿qué hago para que eso no me haga mal? Y cuando me hizo mal, ¿qué hago después para descargarlo, para poder continuar adelante? Si no es un trabajo que nos pasa por arriba, ¿no? O sea, no hay forma. Me pareció fantástico, porque parece ser que solamente los bomberos los vemos en situaciones de incendio, ¿no? Que desgraciadamente en nuestro país últimamente, pero también nos vemos como lo que está sucediendo en Concordia, ¿no? Con el tema de las inundaciones. Claro. No, un bombero está en un incendio, está en una inundación, está en un bloque. Está en la tragedia, claro. Está puro, está con personas fallecidas, está con niños que sufren, está con un montón de escenas que son muy fuertes y que somos personas como cualquier otra, ¿no? Entonces, si uno no maneja técnicas y herramientas de cuidado emocional, es muy difícil, muy difícil continuar adelante. Alicia Jalfazo, gracias por acompañarnos y me pareció interesante. Poner esto en valor, ¿no? Bueno, acompañamos a las personas, aquellos que justamente están, son agentes de acompañamiento y uno no los ve y solamente los ve en la tragedia, en la alerta. Bueno, ¿cómo acompañarlos? Me pareció genial. Un último, la última pregunta y me voy con esto. ¿Algo que traigas a tu memoria y que hayas dicho qué bueno lo que estoy haciendo y cómo estoy acompañando? Uy, cada vez que pasan estas cosas, ¿no? Cada vez que tenemos estos encuentros y vemos, yo por lo menos veo cómo cambia la cara de la gente, veo cómo realmente para mí es una satisfacción tremenda ver que de repente pueden tener las herramientas y de repente saben qué hacer con aquello que alguna vez no supieron qué hacer y con lo que ahora sí pueden. Por eso creo que lo que está haciendo Camusi es impresionante, ¿no? Porque está haciendo el camino para que podamos llegar directamente a quien lo necesita. La verdad me pareció muy disruptivo, disruptivo e innovador. La verdad que me pareció en la cadena de valor sumamente disruptivo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá para contar cómo. Gracias. Cómo y de qué manera la inversión social de las empresas a veces son disruptivas y cambian. De en un ratito vamos a contarte, ahí hablábamos justamente con Alicia Galfasso, psicóloga que acompañó a bomberos voluntarios en su estrategia del acompañamiento emocional, la inteligencia emocional que se debe tener en las alertas.